¿Cómo estás, Omar? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, buen día. ¿Cómo estás? Pero muy bien. Gracias, sé que surgieron... Es una pena de café, pero bueno, tengo un tema acá en la planta y tengo que estar acá. No hay problema y te agradecemos que igualmente nos hayas atendido, cosa que podamos aprovechar este espacio, que como lo veníamos anunciando, Rodolfo, la idea es charlar un poco sobre el tema guerra, exportaciones, cómo nos perjudicamos. Exactamente, no hay que dejar de tener en cuenta, bueno, que había un importante convenio en marcha que tenía que ver con ferrocarriles, en Rusia de por medio. Bueno, Omar Farah, ¿cómo está todo esto? Bueno, hoy por hoy está trabado, momentáneamente suspendido. ¿Cómo es esto? Las empresas con las que tenemos convenio están radicadas en Suiza, con lo cual problemas de pago no hemos tenido. Pero este tren que se está armando en Hungría, la parte de arriba de los vagones, toda la parte de chapa, ciento y todo eso, se arma en Rusia, viene vía terrestre hasta Hungría, en Hungría se monta toda la parte de abajo, con ruedas, ejes, lo que se llaman los bobi, y de ahí se exporta a Egipto. Ustedes saben que están todas las fronteras cortadas, por lo tanto el abastecimiento desde Rusia hacia Hungría está cortado por un lado. Por otro lado, tuvimos esta semana una reunión con la Cancillería Argentina, con varias empresas que están haciendo otras exportaciones, y el problema principal es que al no funcionar el puerto de San Petersburgo, todos los contenedores están varados en Rotterdam y en Asterlam. Para que se den una idea, hay empresas que están tirando la mercadería al agua para poder parar el gasto del barco en movimiento que se le produce a las empresas argentinas como consecuencia de exportar CIF a esos puertos. Entonces la Cancillería está haciendo todo este seguimiento. Por lo tanto, ustedes piensen que los barcos tardan 30 días mínimo, con lo cual aún hay barcos que están en trayectoria, en recorrido hacia esos puertos, y el gobierno argentino ha sacado la posibilidad de modificar los lugares de destino. Digamos que en general los puertos complicados son Rotterdam, Asterlam, y algunos puertos del sur, como es Cove en el caso de Eslovenia. Perdón, nombraste puertos, digo, Ámsterdam, Rotterdam, puertos con un movimiento realmente increíble. Estoy pensando, digo, más allá de nuestro pago chico y lo que puede significar para nosotros a nivel mundial lo que significa esto, en cuanto al tema cargas, digamos, ya no estamos hablando ni siquiera de vidas humanas, digo, con respecto al tema cargas, lo que puede llegar a significar, porque por esos puertos, no sé, pasa la carga del mundo, de cualquier mercadería. Exactamente. Y habitualmente son puertos de transbordo hacia San Petersburgo, hacia los lugares de Rusia habituales. Los puertos del oeste, los puertos de España, Inglaterra, Portugal, y eso están funcionando un poco más lento por todos estos problemas en general de las tres principales compañías navieras que hay en el mundo, y funcionan con demora, pero están funcionando. El problema son los puertos que están al norte de Europa y hacia el este, ¿no? Correcto. Y esto para las empresas de Tandil, ¿qué es lo que les significa? ¿Hay alguna paralización o cómo se están manejando? Por lo que veo, a esos puertos en este momento somos los únicos que estamos mandando. Ajá. Así que yo no he tenido problema de cobranza, no he tenido problema de continuidad del contrato, hay una suspensión temporal hasta que esto se resuelva. Correcto. Es decir, un corrimiento del proyecto en general. Los demás, desde Tandil están saliendo hacia América, están saliendo hacia los puertos de España en Europa, así que no ha habido problemas todavía por ahí, más que la demora que te digo. Y en lo que más nos está impactando es en las ferroaliaciones, todo lo que son insumos para la fundición que se están encareciendo enormemente, ¿no? Sí, sí. Ha sido una variación de precios gigante. Correcto. Sí, sí. Entonces, ahí es donde tenemos la mayor dificultad. Pero en particular con la firma que estamos trabajando en Rusia, que es TMH, sigue el proyecto de Argentina, que tiene que hacer el tren eléctrico, que han ganado la licitación recientemente, y este proyecto que tienen compromiso de entrega con Egipto, que ya te digo, el problema que hay es de traslado y de frontera en Europa del Este. Correcto. Omar, ¿nos aguardás unos minutitos en línea? Nosotros hacemos la pausa que tenemos que hacer y seguimos charlando con vos. Cómo no, ningún problema. Sí, gracias. Omar Farah, estamos en un desayuno virtual, por eso le pedimos que nos espere unos minutitos nada más. Bueno, vamos a hablar también del tema inflación y precio de dólar. Exacto, el dólar que siempre hablamos con el del dólar y ahora en este momento más todavía, ¿no? Ocho de la mañana, 55 minutos, vamos a continuar el espacio del desayuno del día de hoy. Hoy de forma virtual lo hacemos con Omar Farah, empresario aquí de la ciudad de Tandil, titular de APIMER. Y bueno, las cuestiones de la coyuntura, ahí vamos a hablar un poco ahora. Sí, tema dólar, tema inflación. ¿Qué sentiste, Omar, cuando el presidente decía, bueno, le vamos a declarar el viernes la guerra a la inflación? Bueno, eso, ¿no? Realmente, creo que es el problema más grave que tenemos. Porque la inflación principalmente está basada en expectativas. La suba de precios es más expectativa que otra cosa. Cuando uno advierte desequilibrio y eso tira para arriba a todos, nos engaña a todos, nos desgasta. Esto ya lo sabemos y lo vivimos más de una vez en Argentina. El tema son las medidas. Yo hasta ahora las medidas que vengo escuchando en la historia argentina no han sido nunca demasiado efectivas. Y eso es lo que me preocupa. No veo que la expresión guerra contra la inflación, digamos, esté en consonancia con las medidas que se estarían anunciando o que están dando vuelta, que van a anunciar. Pero bueno, esperemos que efectivamente se anuncien y después poder analizarlas. En principio, los controles de precios, de la manera que lo vienen haciendo, no daría resultado. Y la constitución de un fideicomiso, empresas públicas, para manejar el nivel de precios del mercado, lo vemos con YPF, tampoco ha tenido el mejor de los resultados porque finalmente es la misma YPF la que sube el precio de los combustibles. Entonces tampoco está actuando de reguladora del mercado. Las demás herramientas, como son el aumento de retenciones, en general para los sectores que, digamos, más se dispara la exportación o el precio internacional, terminan provocando un alivio temporal, pero no solucionan el problema de fondo, que creo en gran medida sigue siendo el déficit del Estado. Es muy difícil de resolver esto, tal vez más difícil que nunca. Y yo sigo creyendo que el consenso de los grandes sectores, el sector público, el sector empresarial, y los trabajadores, sindicatos, gremios, etc., un gran acuerdo a través de eso es el principio de una solución. No veo que esté abierto este tema fuertemente y convencido de que es una forma. La inflación es un tema que me preocupa, no estoy viendo que se encuentre el camino, pero bueno, siempre hay espacio para la sorpresa y sí, para la buena noticia, ¿no? Correcto. Y en cuanto al dólar, ¿cómo ve el mercado? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Llegó a estar a 225, ahora está a 200 pesos aproximadamente, el blue. Bueno, ¿cuál es el análisis de todo esto? El dólar blue son expectativas, sensaciones, miden cuestiones políticas y ustedes fíjense que en la medida que se va alcanzando la posibilidad del acuerdo con el fondo, se va estabilizando en torno a ese valor. Lo que puede valer ese dólar depende de las condiciones en general que tienen más que ver con lo político que con lo económico, pero en definitiva, el anuncio de medidas y el camino a seguir en torno a la inflación, al nivel de emisión y la baja del déficit fiscal, en este programa que estamos encarando de refinanciación con el fondo, va a ir fijando el valor de ese dólar. Es más sensato el que vemos como dólar bolsa, contado con liquidación, esos dólares tienen más una medición de oferta y demanda que de cuestiones políticas. Y si hubiese una política sobre el tipo de cambio, tendría que ir convergiendo hacia un término medio entre las puntas que tenemos hoy, ¿no? No se olviden que las exportaciones del sector manufacturero es al dólar divisa, el dólar más bajo de todos. Hoy está en 107, casi 108 ese dólar, contra el billete que está en 115. Así que hay una brecha también ahí importante en comparación con los otros. Yo creo que la tendencia debería ser equilibrarlo en el punto intermedio, ni que uno se dispare hacia el extremo del otro, ni al contrario, que uno baje al nivel del que tenemos el dólar oficial. Bien, este acuerdo con el Fondo Monetario que salió anoche, la aprobación respectiva, ¿cómo va a repercutir para los empresarios? ¿Cómo va a repercutir para los bolsillos de los trabajadores? Bueno, el acuerdo hace que la situación futura sea menos grave, porque estamos teniendo un vencimiento ahora el lunes del pago de deuda, que eso hubiese sido complicado porque no existen las reservas para hacerle frente. En el bolsillo de la gente va a tener más que ver la inflación propiamente dicha y cómo se va equilibrando el déficit que el acuerdo con el Fondo en sí. El acuerdo con el Fondo lo que posibilita es que las grandes empresas se puedan financiar de una mejor manera y eso asegure un incremento de la inversión privada. Pero el acuerdo con el Fondo sobre la gente por sí solo no es una solución. La solución viene más con las medidas que vamos a escuchar esta tarde que con el acuerdo con el Fondo. Correcto. Si es que no son las mismas de siempre. ¿Cómo? Digo, si es que esas medidas no son las mismas de siempre respecto al tema de la inflación. Lógico, claro. ¿No? Así es, así es. Bueno, Omar, te agradecemos mucho esta comunicación con la radio o en el canal del ECO. La próxima de manera presencial para compartir, aunque sea el café. Estoy por ahí, les agradezco como siempre. Igual fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Omar Farahe, presidente de Apimet. Bueno, primero, en la primera parte, hablando de lo que significa, cuán complicado, digamos, cuánto complica el mundo de una guerra. Esto quizá es una verdad de perogrullo, pero realmente cosas que ni nos imaginamos. Cuestiones de funcionamiento de puertos, por donde pasan las mercaderías. Digo, insisto, Amsterdam, Rotterdam, son puertos de conexión con productos que van y vienen de todo el mundo y que nos digan, pero ¿qué nos va a perjudicar a nosotros lo que pase en los Países Bajos, en la ex Holanda? Hay contenedores con productos hechos en Tandil. Por ejemplo, y productos que vienen para la Argentina que nosotros consumimos o que necesitamos para, no sé, determinadas cuestiones de la industria. Están ahí, todo ralentizado. Todo paralizado. Por la guerra. Obvio. Por la guerra. No, no, es complicado.